Quien la gana es quien la goza, la caribeña, quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Bienvenidos al sorteo número 4.415 de la caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos al número ganador del sorteo anterior, el 3578. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo. Jugamos la caribeña y muchísima suerte para todos. El mejor precio de Tuzoad en los puntos de venta de Supergiros. En Supergiros se obtiene un descuento, además participa por bonos de gasolina y kits de carretera. Válido para el departamento del Atlántico, vigilado y controlado Mintic. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la tarde de hoy. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 4. En la tercera balota tenemos el número 6. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número 2. 2462 es el número ganador del sorteo de hoy, 29 de noviembre del año 2021. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Uciacurí en el departamento del Atlántico. Nos invitamos a seguir conectados con Supergiros. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo hoy a las 10 y 30 de la noche. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde.